Este viernes, la Tierra, un gigante dormido. No hubo advertencia de tornado. No, salió de la nada. ¿Y eso es inusual? Mucho. Capaz de cobijarnos y acecharnos. Creo que ya está aquí. Y el error más grande es pensar que un gigante nunca despertará. Piedras de tamaño de bolas de boliche están cayendo del cielo como meteoros. Tornados, viernes, después de 24 horas central. En los Best Sellers de TVN.